¿Pero por qué te bajas? No puedo pasar la misma Estaba basándole al gran... Activé todas las granadas Hay como 4 con unas 6 granadas ahí Uy, le maté de un tiro Unas 6 mil ¡Uf! ¡Le maté un! ¡Aaah! Me mató el gas Me mató una caja ¡Uf! Uy, se cayó la caja Muerto, 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 muerto Y le salvé al pato ¡Millón, gracias! ¡En serio! ¡Marido, tío! ¡Marido, tío! ¡Eta! ¡Ah, le falté a mesa red, entonces que hay alguien arriba! ¡Segundos! ¡Con las usas! ¡Aquí! ¡Ah, le maté de golpes! ¡Puto! ¡Uy, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! Bien, bien, bien Malo es que no entras tampoco podríamos subir, así que... ¡Quietos! ¡Uy, hay una acá abajo, hay una acá abajo! ¡Uy! Estaba como rata el man ahí... Estaba esperando ¡Ajá! ¿Cómo se subió? ¡No sé! ¡Mierda! 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 Lo suyo, eso, muerto 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 Que mi llave tenía Me tiene la A, uve, le bota le bota le bota Se movió este pobo agüazo Le di, lo suyo Ya, toma ya A, B Uy, A, B Vamos, vamos Muerto 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 No sé si murió Pobrecito Ceci Le reventó, es que le vi como iba a subir Muerto Muerto Le di la granada y le disparé Muerto 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 Lipa Muerto 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!